¿Qué haces querido? Hola Edu, hola, 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 ¿cómo estás? No sé para qué la pongo si no has usado. ¿Para qué abrí la computadora? No, porque queda bien ahí, viste, la pantalla. ¿Cómo andás, Edu? Me enteré que me estuviste poniendo el pecho por tu hermano. Ah, bueno. ¿Qué pasó? Contame. Es que... Yo estaba escuchando otra parte. No me gusta cuando empiezan con el discurso del odio. Uy, dale. Los gorilas y qué sé yo, y que hay que denunciarte. Discurso del odio. Viven denunciando, viven yendo al INADI. Pero son el amor, ¿eh? No, ellos son el amor. El amor, el amor, el amor. Vos sabés que cuando vos leés abajo de esta gente, cuando hablan de alguien, de mí, el odio de los demás, lo voy a encontrar por la calle, lo voy a recagar a trompadas, ese hijo de puta. O sea que son muy malos, son como las avispas. Pero bueno, y además, siempre hablamos con mi abogado, ¿qué van a denunciar? Que pusieron un local de mierda. ¿Qué van a denunciar? Que era una cagada todo lo que vendían. ¿Qué van a denunciar? Escuchá, si yo voy a un negocio, que pone su virad, y veo ropa de mierda, digo, tiene ropa de mierda. ¿Y qué querés? Tenemos obligación de decir que son talentosos para ese negocio. Hoy me llamó Mangel, el papá de Romina, que está en Miami. ¿Quién, el papá? El papá. No, entonces yo ayer hice... ¿El papá está en Miami? En Miami con Romina, no sé qué fue, lo acompañó ella. Entonces allá no estuvo, rayita, rayita, estaba el partido, entonces hicimos un chiste. Se fue Romina, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, chiste, boludo. Se rió en todo. Humor, humor, humor. Hoy me llamó Mangel, que es mi amigo hace años. Che, Bobby, ayer hablaste de Romina. ¿Están? No, pero bien. No, pero no se vino a vacunar. Y se subió a vacunar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de vacunar? ¿Y si se vacuna, que se vacune? ¿Cuál es el problema? Le digo, mirá, mi familia se vacunó toda en Miami. Y no voy yo ahora porque no te dejan, pero maravilloso. ¿Cuál es el problema? Hay todo un prejuicio con que no, viste, no, no. Entonces, la verdad que... Si se vacuna, no va a ser una traidora a la patria. Al contrario, va a ser una patriota que le deja su vacuna, su vacuna a otro. ¿Cuál es el problema? Porque si no tenemos vacunas. Ahí está grabado lo de la chica. ¿Lo podemos escuchar? Sí, con todo gusto. Porque su vida se mandó una cosa artística. Una producción. Una producción. A mí suele estar bien y pasarla bien. Y eso no me está sirviendo. Y las mentiras de Bobby no están buenas. Y su gente, la gente que lo sigue, es muy peligrosa. Entonces, la gente está haciendo mucho daño. Hablaremos con Miran Leu. Pero perdón, Carolina. ¿Qué podemos hacer al respecto con esto que está pasando? Carolina, Carolina. Carolina, me parece que tu discurso es un discurso de odio. Me parece que... Decime que dije que a vos te parece que es de odio. No, no. Lo que acabás de decir de Bobby Checopar es un discurso de odio. No es que la jefa... No es que la jefa les enseña a amar. A mí no me enseña nada. A lo sumo... Pero me acabás de decir que la jefa te enseña todo, Carolina. Ponete de acuerdo. O la jefa te enseña o no te enseña. ¿Cómo te gusta esto? Yo admiro, admiro eso. ¿Cómo te...? ¿Cómo te...? Pero cómo te gusta... ...para provocar esto que la gente te escuche y se llene de odio, ¿no? Con que... Pero si tu... ...tu discurso es de odio, Carolina. Tu discurso es de odio. Vos me llamaste para hablar de cadena porque a vos te garpa a todas estas cosas. Ahora querés hablar de cadena, pero hace... 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 ...segundos... ...tu discurso de odio fue hacia Babi Echecopar. No, no, no. No me gusta que viendan sobre mí. No me parece patinante. No, dijiste que era peligroso. No, que era peligroso y que había que denunciarlo con Miriam Lewin, Carolina. Carolina, ¿te das cuenta, Carolina, que la jefa les enseña a ustedes a perseguir gente, Carolina? No, mal educado. Mal educado cuando se te marca algo, Carolina. Lo único que podés hacer, Carolina, es pedir disculpas. Si... De odio. De odio, Carolina. De odio. Pero vos pensás que nosotros no recibimos ese tipo de mensajes también de los fanáticos K? Pero es que yo no trabajo para ustedes. No, no, pero... O sea, no soy el programa de... Ni a lo que hagan ustedes. Vos decís que el discurso de odio está en el otro lado. ¿Vos pensás que del lado K no hay discurso de odio? Yo no entiendo. Esto es parte de una mentira de Babi. Babi miente y produce esto, ¿entendés? Hasta el día de ayer nada de eso estaba pasando. Babi miente para ganar un poquito más de prensa, pero esto dura nada. ¿Qué va a querer ganar prensa, Carolina? Carolina, por favor, Carolina. Primero, gracias, Eduardo. Gracias a... ¿Cómo se llama? Guadalupe. Guada. Muchas gracias, pero realmente tienen un pedo en la cabeza tan grande. Hablar de Miriam Lewin... Yo quiero hablar con Miriam Lewin para ver lo que hizo con Beatriz Salomón, que nunca me lo explicó. Pero más allá de eso, discurso de odio, ella lo único que hizo fue viralizar que había abierto como una sucursal de Sara. que si alguien quería tener un local de cadena nacional que vende productos K en todo el mundo. Que le había ido mal y ella se quejaba que se había fundido. Entonces lo único que hice yo es reírme, no que se fundió, al contrario, reírme de su berretada porque no solo dijo puse por la jefa y me fundí, pero ahora con todos los compañeros vuelvo a abrir. Digo, ¿cómo te gusta unirte, hermana? Si te fue mal una vez... No, dice ella que me contó a mí que ahora le va bárbaro por las redes sociales, por Instagram, y está vendiendo como nunca. Pero también se... Parece Mercado Libre. Es más, por eso se fue... Pero está bien, qué sé yo, no sé. Pero claro, ojalá que le vaya bárbaro. Yo creo que a la gente que le va tan bien no hace tanto escándalo por los medios porque lo que está haciendo esta chica es promocionar esa marca con nosotros. O sea, nos está usando... No, la llamé yo, ella no me usa. Bueno, pero cuando salió al aire mandó ese viral para que lo levantemos todos. Está bien, cada uno hace el negocio que puede. Yo me reí porque es digno de risa ver las camisetas con la cara de Cristina, todo. A mí me da mucha gracia... No, vender, por ejemplo, una tacita con Eva y Cristina. Claro. Evita y Cristina besándose. No. Qué sé yo. Viste, me parece... Son un poquito... Pero bueno. Pero ojo, también han hecho mucha guita tipos que coleccionan cosas de los alemanes de la segunda guerra. Todo el mundo compra y vende cosas, viste. Pero la verdad que eso del odio hay que hablar... Además, ¿de qué te pueden amenazar si no sos nadie? A ver, ¿quién te va a amenazar? ¿Quién se va a molestar en vos si no te conoce? Yo te vi, no te conozco, no sé cómo te llamás. O sea, sos una nadie. Si tuviste 80 mensajes de amenaza, será por algo que habrás hecho vos, no por algo que he dicho yo. Entonces, pensate bien tu vida porque a lo mejor la gente... Es más, no dimos ni su Instagram nada al aire. Si te amenazan es porque conocen Twitter y si conocen Twitter es porque te conocen. Y si te conocen y te amenazan, pensá qué haces vos en la vida. Porque si querés, te traigo colecciones de... Pero no amenazas. Yo preferiría que me digan te voy a matar y no las barbaridades que ponen y los carpetazos que arman. Pero bueno, somos la derecha, somos los gorilas. Está bien, está todo bien. Ya pasó su minuto de gloria porque mañana no existe más. Está todo bien. Fue el día de hoy. Entonces fue noticia por horas para tapar que se afanaron las vacunas. A mí me gustaría que vendan, por ejemplo, tacitas que digan quién se afanó la vacuna o con la cara de los vacunados VIP. Sí, claro. ¿Entendés? No es buena idea esa. No es claro. Porque estás tomando purita. Obvio. La que eres purita la leche. Claro. Sí, ¿quién es purita la que se ve la vacunita? Cosas más divertidas, ¿no? O por ejemplo, las pelotas, ¿acordás del TikTok? Sí. Bueno, cuando golpean cada discurso de Cristina, pa, 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 las pelotas te golpean así, ¿viste? Sí, tiene 3.000, Cadena Nacional tiene 3.800 seguidores. Está bien. Está bien. Hay que remarla, hay que remarla. Tampoco, claro. 20.000. Y además con el tema de que yo busco fama, la voy a colgar en las 230.000 que tengo en Instagram. Así que vos buscaste fama con ella. Yo busco fama. Y ahora me llamaron de Canal 3. Lo saca de la nata y me ponen... Sí, claro. Igualmente, gracias por haberme sacado el pecho ustedes por mí. No. Que son compañeros. Pero así... No, lo que pasa es que uno, ¿sabés qué? Terminan vendiéndose solos, que no son el amor. No, no, no. Terminan siendo el odio. Están llenos de puro. Ellos que... Viste, esta gente dice que destilamos odio nosotros, inoculamos. Ahora la nueva es esta, inoculamos. Claro. Como la vacuna, ¿viste? Claro, claro, claro. Inoculamos odio. Son una pobre gente. Vos la ves, viste, no a esta mujer, pero le ves... Cuando mostrás las cosas como son, no les gusta, entonces eso es odio. Además, mirá, el otro día, Eduardo, no entendía por qué me habían hecho un repudio la CGT, la CTA de Varadel, por una aconsejada. Era porque descubrimos la hidrovía y el negocio espurio de la hidrovía, que se querían quedar con el negocio. El tema no era qué dijo Bave, el tema es que habló de un tema que nosotros teníamos pisado, callado, o sea que cada vez que le encontrás un negociado, no, estás destilando odio. Odio, misógino, xenófobo, entonces, pero bueno, si tiene 3.600, ahora por ahí tiene 3.700. Hace publicidad en Rivadavia, luego hay mucha más gente. Bueno, chau, gracias.